Yo no voy a olvidarme de ti Y ya no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Que no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con otras bonitas de amor Y como me enamorabas Hoy te vine a buscar Y porque ya no aguantabas Te llegaste ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Y porque tú me la antojó De poder irme mirarte cerca En la luz de tus ojos Ahora vale Un abrazo bonito, bonito, bonito Mi gente bonita Un abrazo a la vale Hoy te vine a buscar Y porque ya no aguantabas No aguantabas Sonras, ¿ unique Sonras, ¿verdad? Sonras, ¿verdad? No aguantabas Sonras, ¿verdad? Sonras Con pecado Gracias.